Algo que inició como un pasatiempo, se volvió su oficio de tiempo completo. Desde hace 20 años, Ricardo Santiago se dedica a elaborar artesanías con papel periódico. En su casa ubicada en Coatzacoalcos, del Oriental Estado Mexicano de Veracruz, este señor de la tercera edad hace canastas de diferentes formas, floreros, lámparas, baúles, toros, carretillas y un sinnúmero de figuras que a simple vista no parecieran hechos de periódico. Es importante para mí porque, pues, como dice, aprovecho el tiempo que me queda de vida. Independientemente de eso, que pues también invito a la juventud a que haga algo. He estado hoy en disposiciones de poder enseñar, pero poca gente ha acudido a esa práctica que se ha dado, a ese taller. Para don Ricardo, el trabajo no es difícil. Es un oficio que aprendió con solo ver hacerlo a otras personas, quienes usaban otros materiales, pero él aplicó las técnicas con el uso de papel periódico. También, también es manera de reciclarlo porque, pues, el periódico una vez que se lee, se convierte en basura. Y ya no sería útil así, sino que sería un perjuicio para nosotros mismos. Debido a que hace muchos años dejó de trabajar, elaborar estas artesanías le sirve de terapia, recicla periódico y, además, ofrece talleres para quienes estén interesados también en realizarlos. Lo que se necesita para hacer una canasta, primero, es el papel periódico. Y ver el tamaño que se va a hacer la canasta, entonces, mínimo que se necesitan unos 50 o 60 rollos. Se hacen los rollos, se hace la canasta, se le pone el seguidor para madera y la pintura es lo único que lleva. En tiempo, pues, puede ser el tejido hasta en media hora, una hora. Lo que cuesta un poco, que lleva más tiempo, es hacer los rollos. A pesar de que las artesanías no siempre son tan valoradas debido a la industrialización de las mercancías, personas de otros estados e incluso del extranjero han contactado a don Ricardo por lo llamativo de su trabajo para realizarle varios pedidos. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.